Esta oportunidad nos acompaña Sergio Pérez Tejedor, quien es nuestro experto en construcción ligera. Sergio trabaja como prescriptor en San Goal y Políticos. Bienvenido, Sergio, y el escenario es todo útil. Pues muchas gracias, Claudia. Voy a compartiros la presentación. Bueno, pues acá lo tenemos. Bien. Enhorabuena a todos por participar en esta capacitación y en este concurso de San Goal. Hoy voy a hablaros de las soluciones constructivas de entramado ligero. Vamos a ver qué entendemos por esto de soluciones constructivas de entramado ligero. Entonces, vamos a comenzar presentando las actividades de San Goal que desarrollan estas soluciones y que fabrican los productos con las que luego veremos que se componen estas soluciones. Dentro de lo que es un entramado ligero vamos a ver que hay diferentes tipos de soluciones constructivas que van a sustituir esos elementos pesados que a lo mejor conocéis ya para las construcciones de nuestros edificios. Y también vamos a ver dentro de estos elementos cuáles son los materiales que utilizamos para configurar, para componer estas soluciones. Vamos a hablar un poquito de lo que son los aislamientos, las ganas minerales, las placas de yeso laminado, el entramado metálico de estas soluciones. Y también vamos a ver cómo se decoran o cómo se terminan estas soluciones para entender bien el proceso constructivo de estos sistemas y poder diseñar luego con facilidad con las distintas variantes que nos permiten estas soluciones y que veremos. Y por último, la sostenibilidad es un pilar en San Goalán, también en el concurso en el que vais a participar y por eso me parece interesante ayudaros y ver cómo estas soluciones ligeras ofrecen un modelo constructivo más sostenible que otros que tuviéramos hasta este momento. Para empezar, bueno, pues los entramados ligeros en San Goalán se comercializan bajo estas marcas que veis en la slide. Todos ellos son fabricantes de placas de yeso laminado y comercializan estos entramados ligeros. Tenemos distintas marcas según estemos actuando en Reino Unido, en Centro Europa, en el norte de Europa, en España, en Italia, en Francia, ¿vale? Pero todos ellos pertenecen a Gypsum San Goalán, que es la actividad que fabrica las placas de yeso laminado y comercializa los sistemas de entramado ligero. Bueno, pues es una empresa o esta división Gypsum, bueno, pues aglutina más de 10.000 empleados, tiene más de 100 plantas de fabricación y está presente en más de 39 países a lo largo de todo el mundo. Y aquí tenéis, bueno, pues algunos ejemplos de los últimos productos que se comercializan desde Gypsum. De igual forma, la otra gran actividad que toma parte en estos entramados ligeros, porque es la que fabrica todos los aislamientos que incorporan los entramados ligeros, Bueno, pues la actividad de aislamiento, como veis, también está repartida por todo el mundo con distintas marcas, concretamente Fiberglass y Sober es la que tenéis en Colombia y que comercializa estos aislamientos. Se fabrican dos tipos de materiales, luego veremos las diferencias, lo que denominamos lana de roca y lo que denominamos lana de vidrio, y estos productos van dirigidos a cinco mercados diferentes. Nosotros nos vamos a centrar solamente en el mercado de la edificación, pero como veis, las lanas minerales tienen aplicación en otros muchos sectores. Bien, pues, ¿qué es esto de los entramados autoportantes? Vamos a ver principalmente cuatro tipos de soluciones que podemos llevar a los edificios y que cada uno de vosotros y de vosotras después se identificará como alternativa a elementos constructivos que ya veréis en las construcciones actuales. Entonces, con laca de yeso laminado, con entramado ligero, podemos componer soluciones de tabiques, soluciones de trasgosado, soluciones de techo, incluso soluciones de fachada. Vamos a empezar con el primero de estos elementos de entramado ligero, que son los tabiques. Bueno, son fáciles de identificar. Cuando hablamos de entramado ligero, de un tabique o de una división, estamos hablando de un elemento vertical que está constituido por una estructura metálica. Ahora, cerramos por ambas caras de esa estructura metálica con las placas de yeso laminado y en la cámara, en el núcleo, introducimos el material aislante. En función de los requerimientos de altura, requerimientos de acústica, requerimientos de fuego, variaremos tanto esta estructura metálica, luego veremos cómo influye su variación, como las placas que constituyen el elemento. Podemos tener tabiques denominados simples, en los que tenemos un solo entramado, con perfil simple, o entramados con perfiles dobles, que podemos reforzar colocándolos en forma de H o en forma de cajón, en forma de tubo. Y también tenemos entramados ligeros de este tipo, que podemos doblar el número de estructuras para llegar a mucha más altura o dotar a la solución de una protección acústica mucho mayor. El segundo gran bloque de entramados ligeros es lo que denominamos los trasdosados. En este caso, también hablamos de soluciones que tienen una aplicación en elementos verticales. Tenemos tres tipos de trasdosados. El trasdosado que denominamos directo, que consiste en que con una pasta adhesiva pegamos las placas de yeso sobre el soporte que queremos decorar o que queremos mejorar. Estas placas pueden ser una placa de yeso o puede ser una placa que incorpore también material aislante, generalmente EPS o XPS. El segundo tipo de trasdosados son también estos trasdosados directos en los que incorporamos un perfil auxiliar. Lo veis aquí. La diferencia con el anterior es que tenemos una pequeña cámara, que es la que nos genera este perfil, que nos permite llevar instalaciones sin tener que romper el elemento soporte. En el otro caso, al ir la placa directamente pegada sobre el soporte, no tenemos esa posibilidad de llevar instalaciones. Tenemos que romper la solución para introducir las soluciones. Además, en este caso, como en el anterior, los trasdosados directos copian las irregularidades que pueda tener el soporte sobre el que los aplicamos. El tercer gran grupo de trasdosados y que es el que más se utiliza es el sistema de trasdosado autoportante. En este caso, tenemos una estructura como la que veíamos para los tabiques, solo que en esta solución la placa solo cierra una de las caras de esa estructura y decimos que ese trasdosado puede ser libre o arriostrado en función de que estos perfiles vayan separados del soporte o fijados con arriostras, de ahí lo de la denominación de arriostrados, con arriostras al soporte. El tercer gran grupo de entramados ligeros es lo que denominamos techos suspendidos. En este caso, la estructura metálica nos va a servir para descolgar, para suspender de los forjados, de los elementos horizontales, la placa de yeso laminado que será un elemento liso y continuo o, en el caso de que queramos mejorar las prestaciones acústicas de la sala, placas perforadas como la que tenéis aquí a la derecha. Ese entramado metálico puede ser igualmente simple, es decir, colocamos una sola línea de perfiles con una separación que está estandarizada. En nuestro país, en España, está estandarizado con la norma UNE. En otros países, bueno, pues son los propios fabricantes o la normativa de esos países los que determinan la distancia entre estos perfiles. Nuestra recomendación es que nunca sea una separación de más de 60 centímetros, como vemos en el dibujo, y que los perfiles se coloquen de forma perpendicular a las placas. Veis aquí las placas que van esta dirección, ¿vale? Este es su eje longitudinal y los perfiles son perpendiculares a esa placa. Como sucedía con los tabiques, podemos complicar, de alguna manera, ese entramado para rigidizar, para dar mayor rigidez a la solución, con un techo suspendido con estructura doble. En este caso, vamos a ver dos líneas de perfiles. La primera línea, que denominamos primarios, es la que colgamos del forjado, del elemento horizontal. Y la segunda línea de perfiles, que denominamos secundarios, se cuelga del anterior y es a la que atornillamos las placas de yeso laminado. Podemos componer sistemas dobles de este tipo, con perfiles y collares, ¿vale? Collarines o crucetas. Y también tenemos otra solución con perfiles primarios de tipo dentado, ¿vale? Lo veis aquí, tiene unos dientes, en los que después podemos alojar los secundarios. En los dos casos, ¿vale? Siempre vamos a tener una estructura primaria y una estructura secundaria. Y atornillaremos siempre a la estructura secundaria. Como os decía, las placas que podemos colocar en esos techos suspendidos pueden ser placas perforadas, que las veremos después y veremos qué aplicación tienen, o placas continuas. En el techo, tened en cuenta que cuando tengamos que decorar las uniones entre placas, siempre vamos a tener dos direcciones de juntas. Por eso, recomendamos que se utilicen productos con cuatro bordes biselados o afinados. Esto nos va a facilitar después el que podamos trabajar y decorar esas dos direcciones de la junta, de la placa. Bien, ¿para qué sirven esas placas perforadas? Bueno, esas placas perforadas sirven para mejorar las condiciones acústicas del recinto en el que las instalamos. Cuando nosotros tenemos una sala destinada, por ejemplo, a un aula, por ejemplo, a una sala de conferencias o a una sala de conciertos, nos interesa controlar lo que se denomina tiempo de reverberación. Es decir, el tiempo que la energía del sonido en esa sala tarda en reducirse 60 segundos, 60 decibelios, perdón. A partir de ahí, medimos esos segundos y nos determina el tiempo de reverberación. Os traigo aquí, en esta slide, dos ejemplos muy claros para que entendáis cómo incide en la propagación del sonido, en la inteligibilidad de ese sonido, el tiempo de reverberación. Vamos a ver el ejemplo de una sala que tiene 0 segundos, es decir, es una sala en la que los materiales que revisten esa sala son muy absorbentes y entonces lo que va a suceder es que el sonido rápidamente va a reducir su intensidad, mientras que luego vamos a ver otra opción, ¿vale?, con un tiempo de reverberación mucho más elevado y en ese caso, bueno, pues vamos a ver que efectivamente el sonido perdura de alguna manera en el tiempo. El primer caso, vamos a ver esa sala en la que el tiempo de reverberación es muy bajo, pone aquí 0 segundos, ¿vale? ¿Veis aquí cómo es un sonido seco, no? Es un sonido que se emite y se acaba, ¿vale? Mientras que, fijaros, si incrementamos el tiempo de reverberación, nos vamos a una sala en la que los materiales no son tan absorbentes y, por tanto, hay reflexiones del sonido, veréis cómo suena esto muy diferente. Vamos a ver si el puntero me deja llegar. Aquí. Se ve claramente, ¿verdad?, la diferencia. La diferencia entre los dos sonidos y la diferencia entre una sala acústicamente acondicionada o una sala que no está acondicionada y tiene un tiempo de reverberación muy alto. Bien, como digo, esto tiene que ver con los materiales, los materiales que revisten la sala. Materiales pétreos, como el hormigón, el ladrillo, son materiales muy duros y reflejan el sonido. Generan salas del segundo tipo, del tipo reverberante. Las ganas minerales, bueno, pues son materiales muy absorbentes y, en este caso, bueno, pues esos materiales lo que hacen es absorber rápidamente la energía del ruido y, por tanto, bueno, pues nos dan lugar a esa primera sala que veíamos, ¿no?, esa sala en la que se perdía el sonido. En muchos casos tampoco es bueno del todo el que la sala sea muy, muy reverberante. No me deja avanzar, un momentito. Bueno, estas son las cosas del directo. A ver por qué no quiere avanzar. Voy a dejar de compartir, un momento. Vamos a probar en cámara, a ver si es por el tema. Vamos a... Vamos a... Ya lo siento. Estas son las cosas del directo, como digo. Pero son fáciles de solventar. Y ya lo tenemos aquí. Bien, como os decía, materiales poco absorbentes, materiales muy absorbentes y luego tendríamos el caso de las placas de yeso o las placas de yeso perforadas que tienen una absorción intermedia y que, por tanto, bueno, pues nos van a llevar a una condición entre estos dos extremos que veíamos, ¿no? Bien, algunos ejemplos de estas placas perforadas que, como veis, se pueden colocar tanto en paredes como en techos y que, bueno, pues también podemos aprovechar para generar algún recurso estético o de diseño en las salas. También tenemos estas placas en formatos registrables y, bueno, pues podemos jugar con diseños tan arriesgados como las de esta sala de ensayo en todas las paredes y en todos los techos para absorber ese ruido y acondicionar esa sala. Bien, en el caso de los techos con placa lisa, bueno, pues hablaríamos de placas como este producto que tenemos en Europa, 4Pro. Es un producto con cuatro bordes biselados y que está especialmente indicado para aquellas salas en las que tenemos una gran entrada de luz y, bueno, pues esa luz rasante sobre los elementos horizontales, en el caso de no disponer de estas placas, nos puede generar defectos visuales y estéticos en el tratamiento de las juntas entre placas. Y, por último, el último grupo de entramados ligeros son los elementos de fachada. Este es un elemento muy novedoso que se basa en ese producto que veis en las dos soluciones, tanto la solución de fachada ventilada como la solución de elemento de fachada que se llama GlassRock. Al final, bueno, pues este producto, debido a su, bueno, pues buen comportamiento en cuanto a estabilidad dimensional, en cuanto al comportamiento de la humedad, a los cambios de temperatura, bueno, pues permite aplicarse en una solución de fachada ventilada revestida después con morteros o en un entramado ligero de dos estructuras, como veis aquí, con su aislamiento, sus placas interiores y esta placa exterior que igualmente revestimos con morteros o, bueno, pues revestimos con otros sistemas de aislamiento por el exterior, como pueden ser los ETICS, los sistemas de aislamiento térmico por el exterior o las fachadas ventiladas. Lógicamente, al ser un elemento de fachada, tiene que llevar una aprobación técnica, como la que veis ahí a la derecha. Existen unos estándares, Europa, que permiten evaluar estos elementos con una serie de ensayos para, bueno, pues ver la viabilidad de esta solución para poder ser aplicada como elemento de fachada. Bueno, pues hasta aquí hemos visto los cuatro grandes grupos de elementos de entramado ligero, los tabiques, los trasdosados, los techos suspendidos y las fachadas. Y para entender mejor cómo podemos diseñarlos, bueno, pues os voy a presentar a continuación cuáles son los principales elementos que componen estos sistemas constructivos y qué incidencia o qué aportación tienen en el sistema. Para explicarlo bien, tenemos que saber que, a diferencia de los elementos pesados, como pueden ser los ladrillos, los bloques de hormigón, las soluciones de entramado ligero con placa de hueso laminado se rigen por un principio físico que es el de resorte, masa, muelle, masa. Este sistema físico lo que permite, incrementando las masas o variando el espesor del aislamiento, es mejorar el comportamiento de la solución ligera. De tal manera que, así como los elementos pesados se basan en la ley de masas y cuanta más masa tienen, mejor se comportan acústicamente, en el caso de los entramados ligeros, el comportamiento no es así. En ese caso, las masas, de alguna manera, ofrecen una resistencia al paso del sonido, pero realmente es el aislamiento que tenemos en el núcleo el que va a disipar, en mayor medida, esa energía. Veis aquí el porqué de la evolución de estos sistemas constructivos, los entramados ligeros, en Europa. Como en todos los países, las primeras soluciones, y de hecho muchos países en el centro de Europa, que todavía las utilizan, trabajaban con elementos muy pesados, elementos monolíticos. Posteriormente, la primera, digamos, mejora que se introdujo en esos sistemas de elementos cerámicos, de elementos pesados, fue la división en dos hojas ligeras, incluso con aislamiento, en el interior de esas dos hojas ligeras, y después aparecieron los entramados ligeros de placa de yeso laminado. Fijaros aquí a la derecha el comportamiento de sus curvas de aislamiento. La curva roja es la que corresponde al elemento monolítico. Como os decía, esa división de las masas del elemento monolítico en dos hojas ligeras, con aislamiento, bueno, pues nos dan un comportamiento bastante mejor, pero fijaros como cuando ya pasamos a los elementos ligeros, a los elementos de entramado ligero, incluso sin el material aislante, aspecto que está prohibido en nuestra normativa, todos los entramados ligeros tienen que llevar aislamiento en su núcleo, bueno, pues veis que incluso en ese caso, con un elemento defectuoso, estamos mejorando los elementos pesados, y en la curva verde, bueno, pues como se ve notablemente, que en el rango de frecuencias audibles, entre los 125 y los 4000 hercios, el comportamiento de estos entramados ligeros, desde el punto de vista de la acústica, pues es mucho mejor. Por eso, las normativas evolucionan en esa dirección. También desde el punto de vista térmico, fijaros, hablábamos de las soluciones de fachada, bueno, pues para componer un sistema de fachada, teníamos estas dos tipologías constructivas, una hoja exterior bien vista o bien revestida con mortero, con un aislamiento y un trasdosado de ladrillo interior, o bien esa misma solución exterior con un trasdosado, con un entramado ligero que incorporaba el aislamiento. En los dos casos, fijaros, que para llegar al objetivo de la vivienda pasiva, que como sabéis está cerca de los 0,15 vatios metro cuadrado kelvin, la transmitancia está en ese orden, bueno, pues fijaros cómo, bueno, pues en este elemento necesitamos casi 40 centímetros de espesor en la solución, en este más de 30, y sin embargo, en el entramado ligero conseguimos la misma eficacia, la misma eficacia en cuanto a la transmitancia térmica, con solamente unos 21 centímetros. Este es otro motivo por el que los entramados siguen avanzando y sustituyendo los elementos pesados en construcción. Bien, como decía, distintos elementos, vamos a ver cuál es la contribución de las lanas minerales. Las lanas minerales son ese muelle, en ese elemento masa, muelle, masa, bueno, pues la lana mineral constituye ese aislamiento que actúa como muelle. El proceso, para que también entendamos la diferencia que hay entre los distintos productos que nos podemos encontrar, el proceso es común y distintamente para las lanas de vidrio y las lanas de roca. Vamos a ver que hay pequeñas diferencias. La diferencia fundamental está aquí, está en la materia prima. Cuando hablamos de un material en base de lana de vidrio, bueno, pues estamos trabajando a partir de materias primas como la arena de sílice, el carbonato de sodio, la caliza e incluso vidrio reciclado. Concretamente, las lanas que nosotros comercializamos tienen más de un 50% de material reciclado. Bien, ese material se funde a altas temperaturas, como veis aquí, 1.400 grados, y, bueno, pues en la zona de fibrado, el material cae sobre unas turbinas que, bueno, pues en los discos que, a partir de la fuerza centrífuga, que generan unos hilitos, y esos hilitos son los que luego conformamos en forma de paneles. Bueno, posteriormente pasamos a lo que es el corte y el paletizado de esos paneles ya en el formato comercial que podéis ver en los almacenes de construcción. En el caso de la lana de roca, bueno, pues ya no partimos de esa arena de sílice o del seguidrio reciclado, sino que, bueno, pues partimos de roca volcánica, asalto, escorias, carbón de coque, que igualmente se funden en un gran horno, 1.600 grados, y, bueno, pues en este caso caen sobre unos rotores, sobre unas turbinas, que, bueno, pues hacen que ese material fundido se dispare en forma de hilitos, ¿vale? Y esos hilitos son los que igualmente conformamos después en este túnel, en el material que, bueno, pues después es paletizado y que veis. Como veis, los procesos son muy similares. La diferencia está, evidentemente, en la naturaleza de los materiales y en la temperatura a la que hay que fundir esos materiales. Y así obtenemos dos tipos de materiales. Las lanas, denominadas lanas de vidrio, y las lanas, denominadas lanas de roca. Y aquí tenéis también algunas diferencias. En la lana de vidrio veis que es un material con menos imperfecciones, con menos impurezas, ¿vale? Y, bueno, pues hablamos de unas fibras largas, hablamos de unas fibras de 10, 12 centímetros que configuran el panel. Mientras que, en el caso de la lana de roca, estamos hablando de un material más vasto, estamos hablando de un material con más impurezas y, bueno, pues unas fibras más cortitas, 5, 6 centímetros. También, bueno, pues para conformar con estos dos materiales, dos paneles, en el caso de la lana de roca, tenemos que utilizar mucho más material, ¿vale? Porque esas fibras son más cortitas. Y eso nos lleva a que, bueno, pues sean materiales también más pesados, ¿vale? Más densos. Generalmente, las lanas de vidrio están asociadas a productos más flexibles y las lanas de roca a aplicaciones o productos, aplicaciones que requieran de productos más rígidos. Bien, como digo, a partir de ahí, Isober fabrica sus materiales, ¿vale? Lana de vidrio, lana de roca y, bueno, pues los comercializa pues con una aplicación segmentada. En los entramados ligeros pueden utilizarse indistintamente cualquiera de los dos. Lo que sí que vamos a ver es que, bueno, pues hay determinado tipo de materiales, ¿vale? Que concretamente en los tabiques sí que tienen algún tipo de mejora en la construcción o en la aplicación. Bien, como veis aquí, estamos componiendo un tabique y ese tabique va a llevar después unas instalaciones. Los materiales flexibles, los materiales en base, lana de vidrio, son materiales que, bueno, pues podemos adaptar en el interior del tabique y podemos llevar esas instalaciones sin tener que romper ese material aislante, ¿vale? Los paneles de lana de roca, al ser más rígidos, bueno, pues son más difíciles de adaptar al entramado y en el caso de llevar instalaciones hay que romper, dejar el hueco, ¿no? por el que pasa la instalación. Por eso decía que bajo nuestro punto de vista quizás los materiales en base lana de vidrio o en material arena, ¿vale? que fabricamos desde Visover, quizás es un producto más idóneo para este tipo de entramados vígidos. En cuanto al comportamiento acústico, bueno, pues es que la masa o la densidad del material aislante no influye en el comportamiento del tabique. Como hemos visto en el modelo físico, lo que nos interesa es que ese material sea flexible y se deforme, ¿vale? Bueno, pues veis aquí que es una de las ventajas que tenemos en la actividad de aislamiento al fabricar los dos tipos de materiales. Veis aquí que con un material arena, ¿vale? Un material flexible en 6 centímetros y en este otro caso con un material de lana de roca también en 60 milímetros. Aquí estamos hablando de un material de 70 kilos de densidad y aquí estamos hablando de un material de unos 20 kilos de densidad. Bueno, pues el comportamiento es muy similar. Fijaros, 52 decibelios con lana de roca, 53 decibelios con lana de vidrio. De tal manera que, bueno, pues acústicamente no tenemos diferencia. Donde sí que tenemos diferencia, insisto, es en esta parte de la colocación o de la adaptación de los paneles a los perfiles del entramado. Bien, el segundo elemento, segundo elemento que componía esos entramados ligeros eran las placas de yeso laminado. Decíamos que era el elemento masa. Bien, esas placas de yeso laminado se fabrican a partir de yeso natural de cantera. Este yeso, bueno, pues es un producto que es 100% reciclable y que tiene muy buenas propiedades frente al fuego e incluso también no llega a ser un aislante, pero tiene una baja conductividad. Se fabrica en una instalación como esta que veis aquí, que se caracteriza por, bueno, pues este túnel, esta línea de laminado, ¿vale?, que es lo que da nombre al producto. En estos hilos lo que hacemos es acumular pues tanto el polvo de yeso como los aditivos que van a dar propiedades especiales a las placas. Se mezclan con agua y se vierten entre dos celulosas, ¿vale? Después de este tren de laminado, ¿vale?, la placa se corta y se seca para paletizarla en último lugar y llevarla a los almacenes y a las obras. De aquí lo que obtenemos es un producto que tiene aproximadamente un metro veinte de ancho y hasta tres mil seiscientos milímetros de largo y que también se caracteriza porque al menos en estos dos bordes largos tiene estos chaflanes, ¿vale?, que, bueno, pues permiten después cuando unimos varias placas el tratamiento de esas juntas. Como decía, también tenemos la posibilidad ya de biselar este otro borde y este otro borde en las placas para techo y de esa manera tenemos un producto con los cuatro bordes biselados. Bien, las celulosas no son iguales en el dorso de la placa, en la cara que no vemos al instalar el producto, va un cartón, una celulosa más vasta, ¿vale?, que es la que lleva la trazabilidad del producto y, sin embargo, en la cara vista va una celulosa más cuidada porque va a ser la celulosa que después vamos a pintar o a decorar. Incluso veremos que en función de las propiedades que tengan las placas de yeso laminado tienen distintos colores, estas celulosas. Los espesores nominales que más se utilizan son los de 12,5 y 15, la placa de 13 y la placa de 15 que solemos designar. Pero también podemos trabajar en decoración con productos de menor espesor como la placa de 10 y la placa de 6. Para aplicaciones muy especiales llegamos hasta placas de 25. 6, 10, 13, 15, 18 y 25 son los espesores de placa que se comercializan. En función del tipo de placa que utilicemos para configurar ese entramado ligero vamos a obtener soluciones con propiedades acústicas que nos va a permitir controlar el paso del vapor de agua que van a darle resistencia a la humedad al elemento más aislamiento térmico que van a ser elementos de más dureza y bueno van a generar unas soluciones más robustas que van a estar aditivadas con cargas minerales y curita y van a reducir van a retardar la acción del fuego para soluciones que van dirigidas a la protección contra incendios que van a tener principios activos que reaccionen con los compuestos orgánicos volátiles y mejoren la calidad del aire interior o simplemente bueno pues el producto base ¿no? que es ese producto que hemos visto en el que tenemos un núcleo de yeso revestido de estas dos celulosas y todas estas placas nos van a dar todas estas propiedades para los entramados ligeros de tabiques y divisores trasdosados o techos que hemos visto incluso fachadas así bueno pues agruparemos distintos designaciones comerciales ¿vale? en lo que son placas estándar en lo que son placas de alta robustez o de alta dureza placas dirigidas a sistemas contra el fuego placas bueno pues con propiedades especiales para absorber menos humedad placas dirigidas a bueno pues reducir o mejor esos compuestos volátiles y mejorar la calidad del aire o incluso a sustituir las láminas de plomo en esas instalaciones de rayos X ¿vale? sabéis que el plomo es un material muy contaminante y muy difícil de reciclar bueno pues en San Govan ya hemos desarrollado un producto que se llama X-Ray que permite suplir esa lámina de plomo por este producto o incluso veremos como un hito que se ha conseguido recientemente en nuestra actividad el caso de placas que son capaces de incorporar los residuos posconsumo de otras obras ¿vale? y esos residuos incorporarlos nuevamente en el proceso productivo a esta placa que denominamos Placo Plant bien como decía esto es gran logro por parte de San Govan con esta placa hemos multiplicado por 5 la cantidad de material reciclado que puede contener el producto normalmente las placas de dios laminados suelen tener en torno a un 5% de material reciclado y este producto bueno pues hemos conseguido componerlo con hasta un 28% por tanto en esa apuesta por la sostenibilidad y la circularidad de San Govan desde las actividades de Gipsum ya hemos conseguido un producto que nos permite impactar de una forma más benévola en nuestro en nuestro planeta es un producto como os decía pues que tiene 5 veces más material reciclado 28% estamos hablando de un producto resistente al fuego de un producto de alta dureza es decir no es un producto estándar y bueno pues lógicamente para aquellos edificios en los que prime la certificación sostenible sea LEED BRIAM VERDE DGBN es decir todos esos sistemas que tenemos para certificación sostenible de edificios bueno pues es un el producto yo diría indicado sabéis que bueno pues tiene una componente de sostenibilidad el concurso importante yo llamaría la atención sobre este tipo de producto otro producto muy singular que ha desarrollado en los últimos años es la placa hábito esta placa viene a resolver una demanda de los usuarios en los sistemas de entramado ligero que era bueno pues tener la misma capacidad de carga y la misma robustez que bueno pues puede ofrecer una solución pesada de ladrillo una placa de yeso laminado o un sistema de placa de yeso laminado en vertical un tabique un trasosado puede soportar cargas de hasta 30 kilos por punto de fijación en este caso estamos hablando de elementos que pueden soportar hasta 60 kilos incluso 20 kilos en techo y bueno pues que son productos de una robustez muy elevada de hecho esta es una imagen del lanzamiento que hicimos hace algunos años en el camino de Santiago en la Rioja en España en la que bueno pues montamos este mock-up esta maqueta con la placa hábito un soporte y un asiento e invitábamos a los peregrinos a que fueran pasando y sentando y sentarse en ese asiento o colgar sus bicicletas o sus mochilas en el gancho esta es una imagen real tenéis en youtube un vídeo de hábito en el camino de Santiago y bueno pues yo os animo a verlo porque es bastante divertido se ve como luego los peregrinos dan la vuelta para ver que efectivamente no hay truco en la parte posterior de la maqueta bien aparte de esas prestaciones de alta robustez que nos ofrece hábito bueno pues cuando nosotros combinamos esta placa en los entramados ligeros de tabiques y de trasdosados conseguimos también una mejora acústica aquí estamos actuando sobre la masa del sistema masa-muelle-masa y también es un producto pues que ofrece unas prestaciones muy superiores a la placa estándar cuando hablamos de protección frente al fuego bien en protección pasiva en protección frente al fuego aparte de estos productos especiales que os he mencionado tendríamos las placas tipo F estas placas se colorean en color rojo para identificarlas claramente en la obra y bueno pues lo que hacemos los fabricantes o la obligación que tenemos los fabricantes es la de ensayar diferentes sistemas de entramado ligero con distintos espesores distintos números de placa vale para obtener resistencias al fuego que van hasta los 240 minutos dependiendo de la solución que compongamos la prestación de resistencia al fuego no la da la placa la da el sistema constructivo de tal manera que si llegarais a estudiar el proyecto al detalle de tener que proteger determinado sector con una determinada protección tendríais que ir a las tablas de los fabricantes para ver que entramado ligero está ensayado y tiene esa prestación que veis que es diferente por ejemplo aquí si trabajamos con placas estándar o trabajamos con estas placas tipo F vale estas placas rosas las placas que os he dicho antes hábito las placas placoplanet o placofónic sucede lo mismo en el caso de los trasdosados vale aquí veis bueno pues la imagen simplificada de un trasdosado su entramado vale que puede ser distinto ancho y bueno pues las placas colocadas por una sola de las caras de esta estructura en este caso hablamos de placas de 15 milímetros dos placas de 15 milímetros que nos ofrecen una protección de 60 minutos tres placas de 15 de 90 minutos dos placas de 25 120 minutos igualmente bueno pues son sistemas que tienen que estar ensayados por los fabricantes y no es la placa sino el sistema completo el que da esa prestación otra aplicación de las placas tipo F de las placas contra el fuego bueno pues sería la protección de estructura metálica vale tenemos una solución que nos permite cajear nos permite envolver los elementos metálicos con un número determinado de placas que obtenemos a partir de un ensayo y de esa manera quedan los elementos protegidos al fuego durante bueno pues 30 60 90 hasta 180 minutos os decía que también habíamos conseguido en Sangoban mejorar la sostenibilidad en todas esas instalaciones que requerían plomo con un producto ese producto se llama X-Ray es un producto que lleva sulfato de bario en la masa de yeso y que nos permite obtener esta equivalencia que veis aquí para un espesor de plomo determinado y para una potencia de disparo de rayos X de la máquina tenemos esta tabla de equivalencia en número de placas X-Ray que debemos de incorporar en el camino de ese rayo ¿vale? de esa radiación electromagnética bien es un es un sistema constructivo que está avalado evidentemente esto es una cosa seria ¿vale? porque estamos hablando de radiaciones y bueno pues detrás siempre estamos hablando de la salud de las personas por tanto está perfectamente certificado y avalado mediante ensayos esa equivalencia bien pues con esto hemos visto también la parte de el elemento que aporta la masa al sistema las placas de yeso y hemos visto que podemos darle propiedades a esos tabiques esos otros dosados diferentes frente a la humedad frente al fuego frente a los golpes mayor capacidad de carga en función de los elementos que incorporemos de las placas de yeso que incorporemos al entramado ligero incluso podemos también tratar como prestación la sostenibilidad con ese producto Placoplanet ¿vale? nuestro Placoplanet para obtener un sistema bueno pues con alta sostenibilidad hábito alta robustez placas F o PPS para la protección contra el fuego placas X-Ray como ejemplo para bueno pues el sector sanitario en las instancias de radio psiquis bien el siguiente elemento que veíamos al principio que componía el entramado es la estructura metálica bien cuando hablamos de soluciones verticales tabiques o trasdos bueno pues nos vamos a encontrar estos dos elementos el elemento horizontal el raíl que es el que va a ir fijado a los forjados y de ese raíl inferior a ese raíl superior el elemento montante ¿vale? que es el que luego servirá para atornillar por una cara si es un trasdosado o por las dos caras si es un tabique las placas de diosio laminado e incorporar en el núcleo de ese perfil el material aislante incluso llevar las instalaciones por esa cámara veis que hay distintos anchos de perfil desde los 36 milímetros hasta los 150 milímetros bien ¿por qué es esto? evidentemente la función principal que tiene el entramado metálico es darle estabilidad al elemento constructivo de tal manera que va a ser el ancho de la perfilería el que nos dé distintas opciones a la hora de poder resolver diferentes alturas máximas con estos elementos tanto en el caso de los trasdosados ¿vale? ya sean libres o ya sean arriostrados los fabricantes debemos proporcionar estas tablas de alturas para que el proyectista pueda conocer en función del perfil que utiliza de forma simple o en H doblado ¿vale? y el número de placas que atornilla en este caso por una cara al trasdosado o el espesor de esas placas qué altura puede resolver o a qué altura máxima tiene que colocar estos puntos de anclaje estas arriostras en el trasdosado de la misma manera para los tabiques el fabricante tiene que facilitar una tabla como esta en la que igualmente en función del ancho de la perfilería o de si se usa perfil en forma de C o perfil doble en forma de H con el número de placas y sus espesores también debe de informar qué altura máxima se puede resolver con ese tabique ¿vale? esta es la función principal del entramado metálico soportar el propio peso del sistema y darle la estabilidad en la altura mecánica que debe de resolver la solución para cerrar esa distancia entre los elementos horizontales entre los forjados o entre los soportes bien también podemos componer esa estructura de una forma más compleja para llegar pues a alturas de hasta 15 metros de altura esto se hace en auditorios en palacios de congresos en cines se utiliza este tipo de estructuras y una vez que hemos configurado ese entramado ligero con las placas con el aislamiento con estas estructuras bueno pues lo que nos queda es decorarlo y para decorar las superficies antes del pintado antes del revestido con papeles con vinilos de la solución bueno pues lo que tenemos es que trabajar esas uniones que nos van a quedar entre las placas que como digo en la casa de los techos recomendamos que se realicen con placas de cuatro bordes biselados para facilitar el trabajo y el tratamiento de esas uniones aquí bueno pues los fabricantes vamos a aportar distintas soluciones de pasta para juntas bien de secado natural bien de fraguado programado de una hora de dos horas de media hora o bien también productos preparados en cubo vale todos estos productos van dirigidos a poder resolver el tratamiento de juntas que como veis también está normalizado en cuatro niveles de acabado desde el menos estético o acabado básico que es el acabado Q1 que es para aquellas placas que están ocultas por la placa exterior es decir las placas interiores del sistema o por aquellas soluciones que luego van a ser aplacadas o alicatadas con lo cual bueno pues digamos que el acabado exterior no va a ser la propia placa de yeso sino que va a ser una baldosa bueno pues bastaría con un acabado Q1 y bueno pues bastaría con el planchado de la cinta de papel en el caso de que vayamos a un acabado estándar es decir que queramos una terminación estándar pues para las exigencias de paredes y techos ¿no? en los que se va a dar un recubrimiento con una textura media acabado con una pintura gruesa veis que está perfectamente definido ¿vale? el proceso bueno pues se da un acabado Q2 que lo vamos a ver a continuación cuando ya el requerimiento estético es algo superior ¿no? es decir vamos a trabajar con texturas o acabados mucho más finos ¿vale? o empezamos a tener ya algún tipo de incidencia de luz rasante bueno pues aquí ya empezamos a hablar de los acabados Q3 y Q4 ¿vale? es decir también en el proyecto tendréis que ver qué tipo de acabado en función de dónde va ese elemento ese paramento es el más adecuado el acabado Q2 el estándar consiste en que ese espacio entre las placas ese espacio de los dos bordes biselados lo vamos a rellenar con esa pasta para juntas y vamos a pegar una cinta de papel microperforada posteriormente con una espátula se va a planchar para extraer todo el aire esa cinta de papel microperforado en un tercer paso una vez seco todo lo anterior se va a aplicar una mano para cubrir la cinta de papel y por último lo que vamos a hacer es con una llana de mayores dimensiones dar una última capa para que no haya diferencia en el plano ¿no? de la placa la junta y la siguiente placa es decir aquí cuando pasamos la mano no debe haber ningún tipo de imperfección debe haber un paramento continuo ¿vale? ese sería por tanto el tratamiento completo y estándar de una placa a partir de aquí si nosotros después abrimos esta y ensabanamos ¿no? damos un manchado con la pasta de juntas sobre la placa haremos un Q3 y si a partir de este punto lo que hacemos es dar un tendido un tendido con esas pastas de 1 o 2 milímetros lo que tendremos es un acabado Q4 por último quedará como es un proceso manual pues el lijado de las imperfecciones pues para aplicar el revestimiento con ese vinilo o con ese papel o con esa pintura bien y por último en lo que se refiere a los entramados ligeros y tratándose de Sangoban y siendo uno de nuestros pilares estratégicos la sostenibilidad bueno ¿cómo puede incidir o qué impactos tienen los elementos de entramado ligero en las construcciones? ¿y por qué nos preocupa tanto? bueno pues nos preocupa tanto porque está medido que el impacto de la construcción sobre el planeta tiene estos indicadores es decir la construcción la fabricación de los materiales la puesta en obra de los materiales la demolición o la deconstrucción de los edificios al final de su ciclo de vida bueno pues es el causante del consumo de hasta un 40% de la energía que se consume en el planeta el causante de más de un 35% de las emisiones de CO2 es un sector el de la construcción que consume un 40% de las materias primas y genera asimismo un 40% de los residuos del planeta por tanto somos un actor importante todos los que trabajamos en el sector de la construcción y bueno pues somos responsables de tener que reducir estos impactos Sangoban bueno pues es una de las principales empresas mundiales que está preocupada y que tiene un objetivo a corto plazo 2030 pero un objetivo de ser neutros en carbono en 2050 apostando por bueno pues la economía circular es decir hacia un modelo en el que no se fabrica se usa y se tira sino que se fabrica se usa se recupera y se vuelve a fabricar vale y también para eso bueno pues estamos comprometidos en realizar el análisis de ciclo de vida de todos nuestros productos para ser transparentes con los productos que ponemos en el mercado y también para conocer mejor como veremos a continuación nuestros productos incidiendo bueno pues en la mejora en los procesos productivos con la reducción del consumo de agua la reducción de las emisiones de CO2 o como os decía bueno pues esa economía circular en todo lo que son nuestros envases en todo lo que son nuestros rechazos de fábrica incluso incorporando como veíamos en las lanas o como veíamos en esa placa Placoplanet bueno pues esos productos de posconsumo para introducirlos en el proceso productivo en el análisis de ciclo de vida tenemos a la izquierda las etapas que corresponden a una placa de yeso laminado y a la derecha las que corresponden a una lana mineral veis que hay una pequeña diferencia y es que concretamente en España hemos sido capaces como decíamos de en esta planta de reciclaje que está dentro de la fábrica traer esos residuos de placa de yeso laminado de la construcción y volverlos a introducir al proceso de tal manera que hemos conseguido cerrar el ciclo de vida que nace como en el caso de las lanas en las materias primas en la extracción de las materias primas sigue continúa con la fabricación el transporte la etapa de colocación o de instalación en obra la etapa de uso del edificio y bueno el final de la vida autodidia del edificio en el que en el caso de la lana estamos trabajando pero todavía no hemos incorporado el proceso de reciclaje pero en el caso de la placa si está incorporado ya ese proceso de reciclaje en el caso de la lana bueno pues como os decía lo que sí que hemos podido incorporar ya es hasta un 50% de material reciclado de vidrio o de bueno pues material reciclado de las acerías por ejemplo y por qué es importante por qué es importante el análisis de ciclo de vida de los materiales bueno pues es importante porque es un ejercicio de transparencia como decía pero a fabricantes como Sangoban le interesa porque nos permite identificar cuáles son los principales impactos de nuestros productos e intentar mejorar en el proceso de fabricación estos productos fijaros aquí a la derecha tenéis la evolución de una placa de yeso laminado de 13 fijaros de 2013 a 2016 como la medida continua del proceso y el análisis de los impactos de nuestro producto nos ha permitido bueno pues reducir esos impactos en una cuantía importante actualmente bueno pues aquí fijaros que os hablaba de que bueno pues en las lanas hemos llegado a más de un 50% de reducción de esos residuos porque los incorporamos al proceso productivo y de casi un 30% en el caso de la placa Placoplante bien a ver si quiere seguir en el caso de la placa pues el sistema de reciclaje que tenemos en España para nuestras placas de yeso laminado nos permite incorporar los residuos de construcción a la obra y bueno pues todo esto ese análisis de ciclo de vida esos impactos se valoran de forma normalizada con una norma UNE ¿vale? que es la 15804 y se plasman en un documento que se denomina declaración ambiental de producto o EPB este es el documento en el que vais a poder de los materiales de Sangoban obtener la información sobre los distintos impactos y después con el programita que utilizamos en el concurso para valorar la sostenibilidad del proyecto bueno pues de alguna manera buscar esos impactos e introducirlos son especie de ficha técnica de la sostenibilidad que tiene una validez de 5 años ¿vale? por tanto los fabricantes estamos obligados a actualizar este documento cada 5 años con la información de nuestros procesos y que se extiende no solo a productos sino también a sistemas constructivos fijaros cuando hablábamos de ese elemento ligero de fachada bueno pues el elemento ligero de fachada tiene se denomina placotera íntegra tiene su propia declaración ambiental de producto es decir aquí Sangoban en este caso Placo ya no está informando solo de la solución de placa sino de todo el conjunto de todo el sistema de fachada o sucede lo mismo con los sistemas ETIC de lana los sistemas de aislamiento térmico por el exterior aquí tenemos un sistema que comercializa la actividad de aislamiento ISOVER y que se llama ECOSATE bueno pues igualmente tenemos la información de todo el sistema constructivo no solo del panel de lana que compone el sistema esto es muy útil en esas certificaciones que hablábamos sostenibles porque nos permite rápidamente identificar los impactos de todo el conjunto y no solo del producto bien que deciros que deciros de los entramados ligeros bueno pues que se observa cuando comparamos con otras soluciones que los principales impactos están aquí en la fase de producto y que son los que como veíamos en las slides anteriores intentamos reducir de forma continua en el transporte también y bueno pues después en el resto de etapas en la de uso y en la de fin de vida salvo en el apartado de residuos si no conseguimos recuperar esos residuos bueno pues son materiales que tienen muy poquito impacto otro aspecto que podemos incorporar a los elementos de entramado ligero son propiedades que tienen que ver con la salud os hablaba de esa tecnología que neutralizaba los compuestos orgánicos volátiles y mejoraba la calidad del aire se termina Activer y lo llevan generalmente todos nuestros productos de techo pero todas las placas de placo son placas que llevan este distintivo es un sello de calidad del laboratorio Eurofins que lo que indica es que son productos que tienen muy baja emisión de compuestos volátiles orgánicos esto es algo que se valora en esos sistemas de certificación sostenible y que cobra cada vez más importancia en nuestro continente en Europa porque bueno pues sabemos que la salud afecta claramente tanto en la concentración como en el descanso como en los propios problemas de salud evidentemente y que bueno pues con estas tecnologías y estas propiedades podemos beneficiar a los usuarios como os decía es un aspecto el de la salud que tienen en cuenta todas las certificaciones sostenibles por tanto posiciona nuestras soluciones en este tipo de diseños y en este tipo de edificios y también como os decía preocupa cada vez más a los usuarios de tal manera que bueno pues aquí tenéis ejemplos de algunas publicidades que cadenas hoteleras como Hilton o como Marriott bueno pues tienen en sus páginas web incluso diferenciando en el precio de los establecimientos aquellas habitaciones en las que bueno pues se cuida el aspecto de la salud como un pilar más del confort de los usuarios bien la tecnología Activer que está en esas placas de techo perforadas que veíamos para acondicionamiento o en esa placa 4 Pro bueno pues lo que va a hacer es durante 50 años ese principio activo que lleva el núcleo de la placa reaccionar con estos compuestos orgánicos volátiles y transformarlos en otras moléculas inocuas para la salud por tanto mejora el aire interior de los edificios y en el caso de las placas todas las placas de placo y muchos de los paneles de lana de la actividad de aislamiento disponemos de este sello Eurofins y ACGOLF que certifica también la baja emisión de COPS y por tanto es un certificado que mejora la calidad del aire interior bien pues yo hasta aquí esto es lo que os traía quería de alguna manera que vierais las partes los tipos del sistema y la contribución de los materiales y bueno pues os dejamos aquí los contactos para aquellas preguntas y devuelvo el control de la jornada a Claudia si queréis hacer algún tipo de pregunta bueno pues estoy a vuestra disposición también de la jornada Gracias por ver el video.